Bienvenidos a un nuevo Fuera de Cabines, el último contenido del año y de qué manera les anuncio que sale el primero de enero un documental donde vamos a relatar todo lo que pasó Luis Nicorporán para llegar a un millón de seguidores y toda la gente que ha incidido en mi vida. De ese especial sale el primero de enero luego de esta exclusiva que ustedes se van a chupar los dedos. Así que suscríbete al canal, comenta y bienvenido el mejor del bloque, Don Miguelo. Bendiciones, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de la Madre de los Padres y todo, todo eso atrasado. Sí, a propósito, mucha gente está viendo esta entrevista en Año Nuevo 2023. Felicidades a todo el que está en familia y el que está solo viéndola, muchas gracias. Miguelo, te veo y te he comentado fuera del aire, te veo como más joven, más delgado, bien. ¿Hay una dieta alimenticia? ¿Estás llevando un régimen? No, yo nunca he tenido dieta. Yo como lo que yo quiera, lo que pasa es que yo, tú sabes, yo por ejemplo, la comida que me voy a comer a las 12, que cocinas en mi casa, yo la parto en dos y en tres. Pero me como la misma. ¿Pero no te vemos subiendo carne ya en el Instagram? Sí. ¿Lo asado y la cosa? Eso es parte, eso es parte. Lo que pasa es que ahora lo seguimos haciendo, pero como más tranquilos. Bajo por el fin. Sí, cuando van los muchachos allá a mi casa, amigos y artistas, pues entonces quieren que yo le prenda el fuego, pues ahí le doy. Pero esa, ¿te gusta la comida hacerla o solo tú eres de lo que se la come y la disfruta? Tú sabes que yo me la disfruto cuando la estoy haciendo ahí mismito. Conita, probando de achín, pero a mí me gusta hacer mucho. Y la mando para afuera. Lo que pasa es que a ti te gusta hacer coro. Y como tú sabes que tú eres dominicano que tú hablas de comida, no te vas rechazado, par de traguitos. Es el truco de tú agarrar a los tigres y amarrarlos. Sí. A mí me gusta hacer mucha comida para regalar. O sea, yo no hago comida de que como es un chin para mí. De hecho, en mi casa se hace comida que siempre sobran dos platos. Tienen que sobrar dos platos o tres. No puede quedar sin que... Nada de eso. ¿Qué hace Don Miguelo en estas festividades de Navidad? Que por lo regular mucha gente toma vacaciones, se va con la familia, pero la vida del artista es muy complicada. ¿Qué hace Miguel Ángel esta fecha? Trabajamos. De hecho, este año 2023, tú sabes qué es, vamos a decir, cuando ya en realidad abrieron los centros de diversión. Y lo aprovechamos súper al máximo, pero en este 2023 hicimos más actividades que en el 2018, en el 19, ya en el 20 no te lo cuento, porque por lo que ya sabemos, en el 21 también estábamos que hay ahí. Pero nos fue súper bien, trabajamos mucho. Trabajamos, porque es una fecha donde es festiva, pero no para ti. No, porque tú no tienes fiesta. No tienes fiesta, tú no tienes fiesta. Ese es el tiempo donde tú tienes que trabajar, porque la gente es la que tiene que estar, tú me entiendes. Y entonces, ¿qué fecha tú si le dedicas a la familia? Porque tú sabes que diciembre, tú lo tienes ocupado de agenda. Yo lo llevo para mi casa, normal. Y cuando yo llego de los eventos, pues entonces ya nos juntamos. Pero yo no tengo fecha en específico de que me voy a juntar con mi familia tal día. No, yo no tengo problema con eso. Yo digo a la mamá de los hijos míos, mándamelo, prepáramelo, te lo voy a buscar. Y así le importa. Y que es fecha especial. No, ojalá sea febrero, marzo, abril, mayo. Yo no tengo problema con eso. Ese apego a tus niños, Miguel, y todo el que te conoce ve el gran ser humano que tú eres y el gran padre. Lo que habla bien de un hombre es ser un buen hijo o un buen padre. En tu caso, vemos que tú te entregas totalmente y vives para ello. Tío, ¿por qué lo haces? Esa necesidad, quizá una ausencia en tu infancia. ¿O qué te ha enseñado la vida para darle tanto amor a los niños e incluso a tus sobrinos? Porque te veo que tú subes videos con tus sobrinitos. Sí, no, los sobrinos míos son hijos míos también. Porque yo los vi crecer y ellos, por ejemplo, lo que necesitan, ellos no tienen ni que llamar a su papá. Ellos dicen, déjame llamar a tío, que eso me resuelve de una vez. Siempre y cuando estén estudiando, tú sabes, siempre y cuando no me quiten eso del medio. Yo siempre estoy ahí. Lo que pasa es que yo me crié en un núcleo familiar. Yo me crié en un núcleo sumamente familiar y de mucho respeto y de mucho... Los parámetros son estos. Y entonces yo estoy tratando de más o menos llevarlo. No es que soy un buen padre. Tú sabes, yo lo que lo estoy es practicando. Tratando de hacerlo lo más parecido a lo que me enseñaron. Y tú sabes que en tu caso, Miguel, tienes una responsabilidad, aparte de tu hijo, social. Por ejemplo, como tú, tu hijo Daimon, que tiene unos cuantos, 15, 16. 15, 15. 15 años, tú eres un artista. Incluso tu música, que tú eres bastante cuidadoso desde un tiempo para acá. Pero hay canciones tuyas que mucha gente dirá, pero eres un padre, ¿y por qué hizo esa música en ese tiempo? ¿Cómo se maneja y se divide la etapa, don Miguel o padre, don Miguel o artista, con Daimon? No con el público. Bueno, para eso existen YouTube Kids. Por ejemplo, tú tienes una tabla y tú puedes agarrar y tú meterte en la configuración y tú bloqueas unas X páginas y X cosas. Pero el hijo mío ha hecho como muy hombrecito desde chiquito y siempre he tenido como la mente muy abierta. Eso de la música, por ejemplo, en mi casa no se oye. Yo no oigo música urbana ni siquiera de la mía en mi casa. En mi casa no hay radio. ¿Cómo así, Miguel? O sea, en tu casa no se... Casa de herrero, cuchillo y de palo. Exacto, ¿no? Es como que es muy aburrido para mí. O sea, tú buscas otros colores para no saturarte tú mismo con la música. Yo me entro en mi estudio y en mi estudio yo escucho jazz, sol y un sinnúmero de música de otro lado, mucha música africana, porque para que el cerebro como que me esté trabajando en otra onda. Lógico, claro. Canto en español, canto música urbana. Necesito como que tener un poco la gelga de aquí y la vaina, pero yo lo que trato es tener un balance. Y tú vives aquí. Exactamente. Pero por eso es que la música mía es tan variada. Los shows míos son tan variados y no son variados porque yo soy variado en la tarima. Es que en el estudio yo soy variado. Porque si yo hubiese tenido un show solamente que todas las canciones sean de pila, 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 como que voy a aburrir. No aguanta, claro. No sé, la gente se cansa. Entonces, si también lo tengo muy apagado, muy apagado, la gente nada más me va a beber vino. Sí, y en tu caso, Miguelo, tú, como dices, has probado todos los ritmos y tú puedes darte el lujo de llegar a todo público. Porque tu música es consumida por la mayoría de, no importa la edad. Por ejemplo, una canción como Nota de Pasión. Es una canción romántica. Incluso, fue pensada en una canción urbana, ¿no? Sí, fue urbana desde un principio. Lo que pasa fue que se le dio un poco... Tú sabes, cuando tú le mezclas un elemento como la guitarra, que es un elemento... Bueno, dígase la guitarra de nylon, la acústica. Cuando ya tú le mezclas eso a una canción que tenga uno tono dulce, ya... Pero tú estás entonando. Sí, porque en realidad la canción lo lleva. Si la canción, por ejemplo, hubiese sido un poquito más agresiva, yo no le meto ese tono así. Ajá. Porque hay que transmitir el mensaje de lo que tú estás diciendo. Dentro de todas tus canciones, ¿tú crees que hay una que haya superado a cola de motor? Superarla en lo que significa para ti. Yo no sé para el público, pero para mí no, porque lo que pasa es que fue mi primera canción, fue mi primera creación así como que la gente le gustó y la que hizo que la gente me conociera. Entonces, es como que es muy difícil tú decir una y otra. Pero como yo le doy a nivel de número y de dinero, te dejo mucho. Sí, pero hay canciones que en tarima causan un efecto más fuerte que como yo le doy. Y no te estoy hablando ni siquiera de la misma cola motora. ¿Cuál es la que no falla? Que tú sabes que cuando la tira... Bueno, ella se cree. Ella se cree. Esa canción es un fronteo total. Sí. Sí, claro, porque es que es una canción que dice mucho y al ser humano le gusta retregarle cosas a los otros. Echa vaina, echa vaina. Sí, entonces en la discoteca tú te das cuenta que, por ejemplo, las mujeres, las mujeres la cantan a pulmón y los hombres también. ¿Se ha perdido un poco, Miguelo, darle ese cariño a la mujer a través de la combinación de música? Porque ahora mismo, ¿quién podemos decir que se continúa haciendo amenazas? Pero la mayoría de artistas urbanos están trabajando para el público masculino, que el teteo, que el desacato. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que también hay una parte que se llama que la mujer está teniendo muchísimo protagonismo, que no lo podemos esconder. Entonces la mujer quiere también en cierto punto a veces compararse y quiere hasta cantar las mismas canciones de los hombres para ella sentirse que ella tiene fuerza. Porque, por ejemplo, hay muchísimas mujeres que se han superado económicamente hablando y ya ellas te cantan las canciones de superación de un hombre, o sea, de un tipo que le dice que él anda con esto, que esto, que resuelve, que se la está buscando allí, que es joseando allí. La mujer dice, yo también lo sé hacer y cuidado mejor que tú. Entonces, también en la música ha pasado eso. En este año tuvimos muchísimos fenómenos, mujeres que salieron y que lograron conectar igual que los hombres. Sí, sí, sí hay muchísimos. Lo que pasa es que la generación de música, de artistas urbanos que están saliendo ahora son más artistas que a ellos les está importando tener como que un espacio, que lo vean y ya, y más nada. Ellos no están pensando en lo que va a pasar dentro de tres meses y eso se está reflejando en la misma música de los artistas que están durando poco. La música está durando poco y los artistas también. Cuando tú te pegaste, Miguel, ¿a ti te lleva a pasar por la cabeza que no sean tres meses efímeros? No, porque lo que pasa es que, por ejemplo, yo me pegué y yo vine a bajar a la capital cuatro meses después. Sí, pero... Después de estar pegado en el Cibao. Pero lo que pasa es que ahora, en tres meses, tú pegaste una y en dos meses ya hay otro que te tumbó del número uno. Pero porque antes las redes sociales y la música de antes era mucho mejor que la de ahora. Duraba más tiempo, pegada. Porque era mucho mejor, tenía más contenido. La gente estaba más escudriñando, que si el instrumental estaba bueno, que la letra, que los coros, que el punchline, que el subcoro, el estribillo, hasta los highlights, hasta el intro, el outro de la canción. Porque la gente nada más escucha que tú le das play, pero la gente no sabe de la estructura de la canción en sí entera. Entonces, pero hay mucha gente que sí sabe. Tú sabes. Y entonces, antes los productores y los artistas se preocupaban por esa baila. Entonces, ahora, Tama, ¿es más fácil el negocio o al haber tanto talento es más difícil? No, diez mil veces es más fácil. Es más fácil. Ojalá yo que salga por lo menos día a día. ¿Por qué? Porque así eso me dice que yo lo hice bien. Pero, ok. ¿A ti te conviene que salgan más nuevos talentos? Sí, claro. Sería todo lo contrario. No, porque cuando yo hice mis primeras entrevistas, yo decía que le dieran oportunidad a los talentos nuevos. Y la gente me decía, no, pero que sí, ok, que nadie lo está haciendo bien. Y yo, sí, hay muchos talentos que lo están haciendo bien. Existe este, existe aquel, existe aquel. Y le cité a uno cuánto, de hecho, del Cibabi, de hecho, de la capital, y de hecho, hasta de San Pedro. Y ellos me decían que no, que sí, ok. Digo yo, no, pero que tienen que venir más gente. Porque imagínate tú que yo me hubiese quedado solo. Yo estaba solo en una industria que era totalmente boricua en República Dominicana. Entonces yo era solo. O sea, era difícil para mí. Ahora, si salen, por ejemplo, 50, 10 artistas semanales, y de esos se pegan 8, el que me conviene es a mí. Porque el reto no es para mí, el reto es para ellos. Ok. Ellos se la están, ellos se la, los nuevos talentos se la están aplicando ellos mismos. Entre ellos. Entre ellos. Yo no quepo en esa rama. No, lógicamente. No. En el sentido de que cuando quieren, como que, como que quieren poner como a pelear a los artistas viejos con los nuevos y vainas. Y uno dice, pero es que uno trabajó para eso. O sea, ese camino lo hicimos nosotros, lo recorrimos primero. Yo en realidad no quiero retregar eso. No me, no me, no es mi punto. Pero yo lo que sí que te puedo decir es que si mientras más gente sube, ¿verdad? Gente como yo tiene más oportunidad de pegar una canción. Porque el género no muere y la euforia de la gente de saber que sale un chamaquito nuevo y de ver un flyer donde está un viejo y un nuevo, dicen, vamos a ver qué sé yo qué. Entonces ahí se dan de cuenta de que es lo que está pasando. Estas conversaciones que tú me estás diciendo, tú las tienes con colegas y, por ejemplo, con Lápiz, con Mozart, con lo que son realmente llegados a ti secretos, de la permanencia de ustedes. Porque casualmente, entonces todos ustedes pasan los tiempos y siguen en el movimiento, haciendo un buen trabajo. Llegan muchos muchachos nuevos, a veces por la comparación hay una falta de respeto. Ustedes hablan eso entre ustedes. Tú sabes que la falta de respeto siempre ha existido. De hecho, nosotros mismos tuvimos mucha, mucha falta de respeto cuando iniciamos. O sea, es un proceso de la madurez como el artista. O sea, yo no te puedo decir a ti, no compre tal cosa, no seas ostentoso con tal vaina, no hagas esto. Porque yo también lo hice y es un momento donde hay que madurarlo. Nosotros los artistas sí lo hemos hablado y nosotros compartimos. Y nosotros lo que sentimos es súper bacano. Porque ve que 18 años después todavía estamos vivos. Entonces significa que se hizo algo bien. ¿Y por qué se quiere vender entonces? O han querido dar a entender que ustedes no ven eso bien. O esa película hermética, o sea, que se ha creado en este último año, 2022. Sí, de hecho, de hecho, oye, oye, qué sabroso esto. Esto es lo que se llama caramelo envenenado. Ajá. He escuchado hasta decir que los artistas establecidos, que si un artista de fuera le tira un DM, que uno por orgullo no lo va a responder. O que si un artista le tira para grabar, que uno no lo va a responder. No, entonces se le ha vendido una cuanta cosa. Porque en realidad, si tú eres de fuera y tú escuchas que un medio de comunicación fuerte de aquí, del país, habla así de los artistas de aquí, entonces ellos dicen, ok, pues vamos a escuchar y déjame mirar los artistas que esa persona apoya. Ok. Entonces van a gloriar a otros artistas, entonces como que las colaboraciones se van allí y como que no es que tenemos un problema con los artistas de fuera ni los de aquí, sino que no hay una cercanía. No hay esa conexión porque también nosotros no somos gente que tampoco nos vamos a apretar para hacer charlatanería. Yo no puedo grabar contigo tú siendo de fuera, donde tú dices, tú te juntas con otro de fuera y tú dices vamos a sacar un bolle de 200 mil dólares para hacer una promoción y vamos a poner esto en tal lado, en tal lado, en tal lado. Pero entonces cuando es con República Dominicana no funciona lo mismo. Siempre lo he dicho. Yo lo dije eso hace como 10 años. Yo dije eso. No funciona porque ellos no nos ven como negocio. Todavía nosotros para ellos no somos negocio. ¿Al día de hoy? No, nosotros somos entretenimiento. O sea, pero ellos están buscando mucho la plaza local. Sí, entretenimiento. ¿Para mantenerse aquí? Entretenimiento, claro. Es un buen negocio y es bueno eso porque ellos funcionan aquí pero no agarran una buena canción y dicen vamos a meterle 200 mil dólares. Ok, yo como artista de acá afuera y tú de allá, entonces tú pones 100 y yo pongo 100. Tú me dices a mí que aquí hay artista que no van a decirle a un X artista multifamoso que esa persona venga y le diga, mira cómo es el negocio. Pon 100 y yo voy a poner 100 y vamos a utilizar este equipo de trabajo. Mira, esto se coloca allí, esto se coloca allí, esto se coloca allá. Nadie quiere dar los códigos porque nosotros somos una amenaza. Nosotros siempre hemos sido una amenaza en la música. ¿Para no un país en específico? No, en general. Para las disqueras nosotros somos una amenaza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo mantener un público eufórico, cómo nosotros cae bien, cómo nosotros levantar, cómo el ánimo a una persona que esté triste. Si somos románticos, somos románticos. Y si somos calles, somos calles. Aquí, por ejemplo, si tú te pones a mirar, los mejores productores de música de reggaetón son dominicanos. Eso te deja mucho que decir. Eso te lo deja todo claro. Entonces, esas colaboraciones nuevas que sí se dan, porque tenemos muchos que no vemos un Don Miguel colaborando con artistas internacionales así de ya de renombre, pero hay muchos nuevos que sí están grabando y de mucho abiertamente. ¿Qué pasa y por qué sí colaboran con ellos? Volvemos al punto inicial. Lo que pasa es que ese caramelo envenenado, una gente está dispuesta con eso, la otra no. Déjame ayudar a Luisney que está subiendo. No. Ah, ok. Déjame yo grabar con Luisney, porque yo quiero estar en el movimiento de los que están allá para yo seguir cayéndole bien a esa gente que están allá. Pero esa gente que están allá, lo que son, son 11 millones de habitantes. Ajá. Entonces, ya yo me quedé ahí. Ese país lo tengo agarrado. Pero tú nos agarras a ese artista y vuelves y te digo, y le dices, vamos a hacer una canción de verdad, con los códigos como es. Sí. Ven, que te voy a ayudar. No, que tú dices una palabra aquí rarísima, que eso ni ustedes mismos lo entienden en su mismo país, nada más lo entienden en su barrio. Entonces, esa palabra, vamos a cambiar la pobreza. Entonces, ellos no hacen ese tipo de trabajo. Ningún artista de fuera. Ellos quieren hacer, hablar como nosotros hablamos. Y vemos el resultado. Y yo analizando aquí, hay una canción que fue la canción del año. Y es precisamente un dembow que Titi me preguntó. Sí. Entonces, nuestro ritmo, y te hago esta pregunta abiertamente, Miguelo, porque tú conoces el negocio y eres artista. ¿Eso le conviene, ayuda al dembow o ayuda al artista que grabó la canción? Nuestro ritmo, no. Nuestro género. Ok. Porque el ritmo no es de aquí. O sea, nuestro género, el dembow. Exacto. Para que comenzamos entendiendo ese punto bien claro. Ajá. Para que no se arme ahorita la polémica, porque aquí hay un tro de gente que le encanta como que de medusaje hablar. Que si de aquí, que si de aquí. No, que si de aquí, no de allá. Usted es lo que tiene que ver, los ADN de cada cosa. Pero ayuda a nuestro género o al artista que la graba, porque entonces se ha creado mucho contenido, desde que esa canción recibió el reconocimiento, el Titi me preguntó. Sí, eso está bien, eso está bien. Todo lo que tenga que ver algo con República Dominicana, que alguien lo apoye. Ajá. Estamos sumamente bien. Bien. No voy a hablar de más de eso. Ok. Eso está respetado. Hay una colaboración que se habló mucho y directamente tú nunca aclaraste. Que fue Axel Rulay. ¿Eso fue así como se dijo que ustedes lo sacaron de la canción o ustedes se quitaron? O en tu caso, tú te saliste de la producción del disco que el remix iba a ser con ustedes. Sí. Yo me salí. Ok. Y de hecho, quien primero se salió fue Secreto, no yo. Yo me salí porque cuando no fue... De hecho, yo ni quería, yo no tenía eso en mi mente. El que hizo el junte fue Sujeto, ¿verdad? Fue Sujeto. Sujeto que hizo... Sujeto que al final yo tuve que grabar obligado porque entonces Sujeto tiene una particularidad de agarrar y meter a uno al medio. Oye, esto hace... ¿Ya Miguel lo grabó? No. No. ¿Cómo le va? Así fue una chulería. Oye, lo que él dice. Yo le digo al chamaquito, tú lo que tienes que agarrar es y hacer esa canción en un remix con Shadow Blow y con Secreto. O sea, tú no te propusiste. Jamás. ¿Por qué? Porque no me... ¿Qué sé yo? No estaba en mi mente. No me pasó por nada. Lo único que yo dije, yo creo que a eso le suma eso. ¿Por qué? Porque Shadow tiene los popisillos, los jovencillos, pero también tiene gente madura que escucha su música. Secreto, que es un maestro de batallas, de las mil batallas, que es el número uno para mí, el mejor artista urbano de República Dominicana. Secreto. Yo le he dicho, hasta que él sea el número tres o el cuatro. Para mí es el número uno. Y yo le dije, estos dos muchachos son los que tienen que hacer ese disco. Su gesto dice, ve, ya, este es el que quiere salir, no quiere estar en el disco. Estos tigueres viejos son enredadísimos. Ellos no quieren... Digo yo, no, no le diga esa vaina, porque después el chamaquito va a creer y esta es su primera canción. Además, tenemos que buscar la forma de que él tire más canciones y que rompa. Y que sea negocio. Y después nosotros hacemos más, después le ponemos a él a hacer una con él, después le ponemos a hacer una conmigo, una con Lápiz, una con Nene y así sucesivamente, para que el chamaquito vaya afianzándose. Entonces, bueno, pues ya todo pasó ahí. Yo me iba el otro día, temprano de mañana, iba para Miami a juntarme con mafio y casualidad de la vida, mafio está hablando con el dueño del beat de esa canción, que se llama Manny, él es de Venezuela, y estaban hablando de que ellos tenían, el chamaco le está explicando, oye esta vaina, vamos camino a comer, y el chamaco le está explicando a mafio de que hay un problema, que se yo, que, que vaina, que le quiere dar los derechos a mafio, porque en Santo Domingo unos chamaquitos le quedaron mal con un disco y una vaina. Y mafio no sabe nada todavía de nada de lo que está pasando. Yo le digo, mafio, cierra. Cuando mafio, cierra, yo le digo, mafio, no haga esa vaina. Mira, de hecho, yo ayer, mira la foto, yo estaba con ese mismo chamaquito que él está hablando, el señor Manny, del que él está hablando, yo estaba con ese mismo muchacho, y yo le dije que grabaron la canción y yo voy a salir en el remix. O sea, si tú agarras y tú coges los derechos de esa canción y bloquea esa parte de ese carajito, tú sabes que nosotros no somos así, además somos dominicanos. ¿Sabes lo que hizo mafio? Casualidad de la vida, tú caíste la conversación. Él oye, pero fue como una vaina, como el hilo mandado. Mafio te lo puede decir totalmente. Y mafio lo que dijo, mira, Miguel, tú sabes que yo voy a tumbar eso, yo no voy a joder eso, porque yo no lo voy a joder a la carrera de un chamaquito nuevo. Pues cuando pasa la vaina, yo llego aquí, grabo mi canción, y le armé una estructura de un video, yo pagué el video y todas las cosas. ¿Se llevó a pagar? Porque yo le dije a él, yo te voy a regalar la canción con secreto, y te le voy a regalar el video, no tienes que darme ni un peso. Pero también yo hablé con secreto, secreto es un tipo ruso con sus números. Me lo dice. Su número, él no se lo da a nadie. Sí. Y él me dijo a mí, yo le dije al secreto, yo se lo voy a dar, yo no lo voy a cobrar ningún por ciento. Seguro, Miguel, vamos a dar. Y me dice, Miguel, tú nunca puedes hacer eso, que esta vaina no se trabaja así. Sí, pero yo como que siento que tengo que hacerlo. Y él me dijo, si tú lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Pues está bien, yo también le voy a ceder mi por ciento al chamaquito. Pues todo se arregló ahí. Entonces después, el día que el video se iba a grabar, por ejemplo, como que mañana, ya estaba todo cuadrado. Si tú quieres, tú puedes preguntarle hasta a Luis, a Fidel Romeo, que teníamos un esquema para esa producción de ese video. Entonces el chamaquito me salta como a las dos de la mañana, a las tres. Mira que se va a montar, fue tal artista y tal artista. Y digo yo, ¿y para qué tú me pones a trabajar? Porque ese disco ya está armado y ya está cuadrado. Y yo no brego así. Tú tenías que decirme con tiempo. Y ya yo agarro esa voz y la mezclo y hago la vaina. Y déjale espacio de ellos. Y todo, porque entonces ahora, si me mandan una voz, entonces ese disco va a durar como veinte minutos. Mira, yo no brego así, chulo. Yo mejor prefiero salirme del proyecto y brega. De hecho, para el otro proyecto, a mí me tiraron para el proyecto donde sale Zion. Y yo le dije que no, que yo no iba a salir, porque ya esa canción, yo no sentía la energía que tú le ibas a poner al principio. Y así fue que sucedió. No, dije que, dije que vaina, dije que porque fulano te haí, dije que, no, 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 no. Yo le dije, yo no tengo problema con Farruko. No tengo ningún problema con Farruko, pero tú no me puedes estar metiendo tanta gente así. Y de repente, yo entiendo. De un fuetazo. Y así fue que pasó. No fue, dije que porque va a salir, a mí que me importa, quién va a salir, tu canción es tuya. ¿Tú entiendes? Ahora, yo sí te digo una cosa clara. Yo si no quiero grabar con una gente, yo no grabo. Y a mí no me importa esa vaina. Pero no, no fue, dije que por vaina, dije que de artista y eso. Como tú sabes que un grupo vendieron eso porque ellos necesitan. No, eso se vendió de que tú, y tú lo sabes, tú te saliste porque entró el alfa, que fue quizá la connotación. El alfa es hijo mío, el alfa es hijo mío, el alfa es hijo mío, él lo sabe y tú lo sabes, todos lo sabemos, pero los hijos se quieren y los hijos siempre tú sabes que en la casa tú ya, tu hijo hace una rabieta, una vaina, pero tú agarras y le das dos correazos y lo sientas allí, y después ahorita tú vienes y los abrazas. Eso es normal, eso es normal. Este movimiento, ustedes son de los que se han dado, entregado todo lo que tienen, porque cuando ustedes comenzaron no había nada. Hoy, gracias a Dios, tenemos buenas plataformas, artistas que han hecho buenos negocios. ¿Tú sientes, Miguel, que la vida, tú has recibido lo mucho que has dado, que no necesariamente hablo de lo económico, por lo que tú has dado, por el movimiento como tal? ¿En qué sentido? En el sentido de, si tú entiendes que la vida te has dado para atrás. ¿La vida o la música? No, no, la vida. ¿Tú te sientes satisfecho con lo que tú has hecho, con el género? Sí, 100%. Fuera del dinero, porque el dinero tú has conseguido mucho, pero a veces hay gente que el dinero no le llena. No, tú sabes que yo he recibido de todo mucho, de todo mucho, de todo mucho. De hecho, lo que más uno recibe cada vez que uno va a los paris, que la gente siempre está súper feliz. Y hay gente que entiende que cantar en discoteca es como que ahora es denigrante, que ahora hay que, por ejemplo, tener 100 millones de videos en una canción para tú ser duro. Entonces, no. Yo me siento bien con todo lo que ha pasado, todo el proceso. Si yo pudiera volver a repetir todo lo que yo pasé, con gusto lo haría. ¿Igual? Normal, no le quito nada. Ni un chin, ni más, ni le pongo más. En pocas palabras, ¿tú te sientes contento? 100%. Y hay tropezones que sirven. Porque, por ejemplo, ya tú no caes mucho gancho que caíte en ese momento. Sí, claro. Claro. No me enamoro tampoco de mucha gente. Normal. No coge nadie al pecho y que mueve. No voy a sacrificar tal canción por fulano. No, no, no. No doy publishing. No. Yo creo que, aparte de todo el morbo, que mucha gente entró por el morbo a ver esta entrevista, hay una enseñanza que yo le quiero dejar al público y, sobre todo, a muchos talentos nuevos. ¿A ti te ha convenido hacer negocio en la música o hacer amigos? Lo que más te ha convenido. ¿Oíste eso? Ya, lo comenzaron a tirar. Esa palabra fue muy fuerte, esa pregunta. ¿Te ha servido hacer buenos negocios o buenos amigos en el movimiento? Las dos cosas. Las dos cosas. La música es un negocio y siempre lo ha sido. El que diga que no es un mentira. Si no, tú cantarás gratis. Claro. Y así por el estilo. Pero también me he disfrutado los dos o tres amigos que he conseguido. Y también los dos o tres amigos que se me han ido. También lo he disfrutado. Sí, porque aún ellos yéndose, ellos saben que yo soy un hombre y que yo soy de verdad. Que yo no soy de mentira, no sirvo para si tú me necesitas decirte que no, no soy de que salir hablando lo que yo haga contigo. Tampoco, no me interesa. Bueno, que ahí está el ejemplo. Lo que pasó con Vaqueró, que fue un encuentro que todo el mundo lo celebró porque ustedes eran amigos de verdad. Son gracias a lo que se arreglaron. Sí, lo que pasó con Vaqueró fue algo estúpido que no fue culpa mía. Fue culpa de su manejador. Ni siquiera de mi manejador fue tampoco. Entonces ya eso, como que ya estábamos como medio viejitos como para estar guardando ese tipo de cosas. Y yo dije, no, vamos a soltar esto. Y yo mismo fue que le tiré a él. ¿Tú estás solo, Miguel, ahora mismo? ¿Por qué tú no publicas tu vida amorosa? No, es que esa vaina está complicada, mano. ¿Pero tú estás tranquilo ya? Yo siempre he sido tranquilo. No, pero que tú tienes unos seudónimos en la calle, que es que punta de oro, que es el que agarra. No, pero es que eso es bueno. Pero lo que pasa es que eso es la gente. Pucca que eso son las mujeres que comienzan a hablar de eso. Un hombre no estaba preguntando, diciéndome de eso y vaina. Eso nada más es las mujeres que vienen hablando de eso. Pero yo siempre estoy tranquilo en mi casa. Chilling. Sí, yo soy un tipo tranquilo. Pero lo que pasa es que ahora se ha puesto muy de moda lo de publicar esas relaciones y cosas. Yo sé que tú quemaste esa etapa, pero tú has tomado... Es que todo el mundo quiere ser influencer y poner a la pareja de al lado también influencer. Entonces todo el mundo quiere como que está a la par y entonces tiene un bendito problema. Porque ahorita tú pegas al tipo que tiene al lado o la tipa que tiene al lado, que tú no la conoces, ¿verdad? Entonces ahorita está esa tipa contratándola y o ese tipo por hacer el coño por ahí. Y entonces no tiene tiempo para ti. Entonces tú quieres... Ah, espérate. Después tú quieres venir a exigirle tiempo a ese pana o a esa pana, pero que fuiste tú el que metiste en huevo. Tú la convertiste en figura. Y él no está impuesto a eso. Pero tú no publicarías otro amorcito así. No, ¿por qué no? Yo sí lo podría publicar, pero después que tengamos como dos muchachos. ¿Cómo así? Sí, porque ya... Ah, que ya tú sabes qué. Ok. Ah, sí, tranquilo. Vamos al mambo. Comenta desde dónde estás viendo la entrevista ahí debajo y da like si no lo has hecho. Da like. Miguelo, ¿tú eres rapero de embousero o qué? Porque se creó hace unos meses. Se habló de que tú no eras rapero, que si tú eras reggaetonero, que si tú fuiste el primero. ¿Cómo tú te defines? Y me gustaría que tú aclares luz con esa situación. Yo, para estar más claro, o para poner más claro a la gente, yo lo que soy artista, pero te voy a explicar. Yo comencé como rapero, neto, en el 95. O sea, que tú eres rapero. Rapero real, real. No de mentira. ¿Y por qué entonces la duda de si tú eres o no eres? Lo que pasó fue que yo solté el rap porque yo necesitaba algo que me pegara. Y en el rap era muy difícil. En el 95, ¿qué hacemos? Si tú el que escuchaba rap era de que un drogadito, un sucio, no se bañaba, un hippie. Porque la gente confundía una cosa con otra. La gente ni siquiera sabía. O sea, le decían Joe, oye el nombre que me hicieron, Joe. Y la vestimenta también en ese momento, todo. Que nada ha cambiado porque ahora está el oversize ahí. De nuevo. La misma baixa. Vuelve y se repite el idioma. Yo no sé ahora qué van a decir. Entonces, yo cambié y me puse a hacer reggaetón porque en realidad, si a mí me gusta la música y yo quería ser un artista reconocido, pues yo tenía que buscar los mecanismos para eso. ¿Tú entiendes? Y así fue que sucedió. Pero yo no, yo no tengo problemas con eso. Yo no soy como gente como que se encasillan y dicen, no, porque yo no voy a grabar un dembo. ¿Por qué? Soy dembo. Yo no soy dembo cero. No, chulo. Yo te voy a grabar un dembo. Yo te lo voy a grabar igualito como tú lo grabas o mejor. No más para abajo. O igual o mejor. Eso no quiere decir que se pegue o no se pegue. Estamos hablando del flow y la calidad y el hook que tenga la vaina. Pero yo puedo hacer lo que sea. Yo no tengo problemas en eso. Además, ya yo me acostumbré, que a mí me gusta una tarima y yo tengo que hacer muchas cosas que a la gente, cuando se vaya para su casa, diga, otro día yo voy a contratar a este gran que sea para que me canten la boda, en unos 15, en la fiesta de empleados y así sucesivamente. Sí, porque la gente contrata por gusto y tú tienes un mes sabroso. Bueno, hiciste el último party recientemente y me dijo Eduard. Salud, operador, familia, que fue un día paga y vamos. O sea, que el show sigue todavía funcionando. Normal, eso no baja. Al contrario, cada vez sube. Y el precio también. Necio. Normal. Javier, no te voy a preguntar eso porque todo el mundo sabe que tú eres de lo más caro. No, no, no. Y además, aunque tú me la preguntes, pregúntamela. ¿Cuánto tú cobras? No, yo no digo eso. Así ya la gente entiende de que no. Cuéntame y tú me la vas a responder. Ok. ¿Te quedaste siendo duro, sí o no? Sí. Cien por ciento. Tú sabes que esa ha sido de las mejores coletillas que nos han puesto a la gente que tenemos talento. Pero entienden que eso es denigrándolo. Pero es que no. Es que esos son los zombies. Esos son los bots que hablan de eso. El que sabe, lo primero que dice, coño, es verdad que se quedó siendo duro. Es que es de verdad. Porque es que 18 años y tú teniendo que hablar de uno. Y nosotros, por ejemplo, haciendo música, pegando discos, haciendo actividades. Es difícil porque como también uno ahora mismo ya uno no está dando así como entrevistas, haciendo muchas entrevistas. Porque hay gente que te falta en el respeto. ¿Cómo? Yo no estamos en esta entrevista de que porque tú me caes bien, ni porque tú te estás yendo bien en tu plataforma, ni por tal que cosa. Es por el respeto de cómo tú haces tu trabajo. ¿Tú entiendes? Y claro, no importa. Tú me puedes preguntar a mí por qué artista, pero eso no te da potestad de tú hacerme una clase de preguntas como denigrando al que no está ahí. Al que no está ahí para defenderse. Entonces, por esa es la parte de eso, que uno no va a muchas entrevistas por eso. Pero sí, yo tengo mi gente que voy a hacer mis entrevistas, que no pasan como de tremar. Entonces, yo necesito hablar abiertamente de un tema que se habló público, que es la situación con Alfa y unas declaraciones que él dio de unos pares tuyos, que tú aclares todo. Porque yo no sé cuándo tú vas a dar otra entrevista y hay que aprovechar. Realmente, ¿qué es lo que pasa contigo y el Alfa? Ustedes llegaron a ser amigos porque ustedes grabaron para que me dan de esos ritmos y tú los juntaste con el mayor en ese tiempo que nadie podía. Lo que pasa es que ahora mismo hay una legión de gente de los medios que esconde o tratan de esconder la historia. Y el problema es que la historia tú no la vas a cambiar, sea malo o bueno, lo malo o lo bueno que tú hayas hecho. Yo nunca he tenido problemas con él, de verdad. Y a veces, yo hice la canción de Los que te tienen temblando. Y después que yo la hice, yo dije, miérquina. ¿Depas que te ha grabado? Sí, yo dije, esto está demasiado, demasiado dejándose la cara. Y directo, ¿no? Claro, entonces yo decía, yo lo voy a dar duro. Y es como un fuetazo y queriendo llevarte como el mentiolepa, sobate. Porque no es una persona que yo le llevo nada, de verdad, de verdad. La primera vez que él fue a una televisión de alto calibre, que como era divertido con Hochi, fui yo que lo llevé. Porque yo quería que él era dembow, yo hacía de todo, pero como teníamos una canción, para que él se introdujera y el chamaco tiene un súper talento. Y qué sé yo, yo quería como que él también se metiera, igualito como los otros artistas que yo he colaborado. Y en verdad, como que cuando pasa todo esto, como que tú te dejas mal influenciar. Yo no creo que un hombre ya con cédula pueda venir otro ser humano a influenciarte, a decirte esto y esto y esto para crear. Y después que tú vengues a irte en un medio de comunicación, no, porque yo lo hago esto por negocio. Sí, chulo, tú lo haces con negocio, con quien tú haces negocio, conmigo yo no hago negocio con tiradera. Cuando yo te digo una cosa, sea de frente, sea por donde sea, yo te la digo de verdad, lo que yo siento. Y va a ser así hasta el resto de la vida. Claro. Y si tú y yo, Luis, ni tenemos un problema y no nos vamos a hablar nunca, pues no nos hablemos, pero tampoco vamos a coincidir en ningún lado. Ni por negocio. Ni por negocio, no. No, es que mi convicción, lo que yo siento, lo que yo creo de la música, no hay espacio para la hipocresía. Lo que yo entiendo de la música. Y eso se ve mucho ahora por negocio. Sí, pero esas son gente que están muriendo de hambre. Ok. Esas son gente que están muriendo de hambre, esas son gente que tienen, el que lo hace así. Son personas que necesitan comprar cosas para demostrárselas a la gente, entonces ellos tienen una nómina muy alta. Entonces tienen que hacer mucho, vamos a meter en este callejón, bájate el cipe para yo trabajar. Porque yo no lo puedo hacer, porque es que yo no llego hasta ahí, yo no necesito eso. En esa canción tú dijiste muchas cosas, como lo que tú acabas de referirte. ¿Tú crees que se te fue la mano con la tiradera así, nivel de tú sentirte arrepentido de decir todo eso, lo que él incluso hace con los boricuas para lograr su colaboración? Lo que pasa es que cuando una gente te falta el respeto, y yo como no estoy enfrente de una persona, yo tengo que hacerlo con música, y fue con música que se hizo, en realidad. Yo tenía que hacerlo. Ahora, yo lo que te puedo decir a ti es una cosa, que esa viene siendo dándole por el tobillo, en código, comparativamente a más cosas que yo tengo. ¿Más datos? Datos no, canciones. Ah, canciones tuyas, sí, sí. Yo tengo muchísimas canciones que yo nada más tengo que agarrar y cambiarle el nombre y ya, y le cae a cualquier gente, y los voy a desbaratar en diez pedazos. Porque son canciones que están grabadas, yo tengo más de 350 canciones guardadas, yo tengo álbumes hechos, completos, con colaboraciones de fuera y de todo, y no los he sacado. ¿Y por qué? El negocio que está así. Entonces ya yo dije que yo voy a hacer algo para los seguidores míos. ¿Tú como ahora? Sí, yo voy a hacer algo que es un álbum para mi gente, y va a ser mi segundo álbum, y va a ser mi último también. ¿Por qué el último? Porque ya yo no voy a grabar más álbum. Yo nada más grabé uno solo, que fue donde estaba la cola del motor, y más tarde, y acelerar y pico, y ya yo no voy a grabar más. Y eso yo lo voy a hacer para el 2000, bueno, no sé, pero ya para el 2025, entonces viene el receso mío. ¿Vas a descansar? Sí. Pero todavía a ti te queda mucho por dar. ¿Por qué esa decisión? Porque quiero hacer otras cosas también, quiero, ya yo creo que para el 2025, mi hijo va a tener unos 18 años, entonces va a entrar a la universidad, y qué sé, yo quiero ver ese proceso, también la hija mía están creciendo, los otros dos hijos míos también están creciendo, quiero ir a otro lugar con ellos. O sea, ¿el 2025 podemos decir que Don Miguel tendrá una pausa en su carrera, temporal, o cómo? Yo no te digo que es una pausa de que yo no voy a tocar, yo sí voy a cantar, pero si yo, por ejemplo, te hacía en un mes 20 actividades, yo te voy a hacer cuatro, o tres, o dos, uno más de ahí. Miguel, tú no fronteas con dinero, y ha sido una de las cosas también con las que te han fronteado. O sea, tú tienes mucho dinero, pero tú no das luz. No, tú sabes que ese es el problema, que la gente cree que yo tengo dinero y yo no tengo. Yo no tengo porque es que cuando tú me, si tú me, yo sé que tú en una etapa de tu vida, en los medios, tú me has visto a Tentarimi entre los lados, y yo no he tenido ni un peso, ni siquiera para echar la gasolina. Un ejemplo. Pero nadie se entera. No, claro. Porque es que no es mi punto. Ya ese momento pasó. A lo primero, sí, yo sé que hubo, yo usaba Cadena, yo usaba Rolex, para el 2005, yo usaba Cartier, yo usaba de toda esa porquería que tú te la quieres imaginar, que otra gente la usan. Sí, eso está bien, más a usted le gusta, sí. Pero yo me siento bien así, porque lo que pasa es que yo no puedo salir a la calle, asustado, de que el diablo me van a atracar. Sí. El diablo, quítame esto, quítame esto, huye, huye, quítame esto, que voy ahí a comprar una fritura. ¿Para qué? Yo me pongo un micro, unos pantaloncitos cortos y un suéter de muñequitos, y voy y me paro donde yo quiera. Yo no tengo problema con eso. Es cierto lo de la gira que tú no hiciste. Con J Balvin fue, ¿verdad? ¿La gira? La gira. Algo te dijo en una entrevista que tú, una gira, porque no te pagaron lo que tú pediste, tú no la hiciste. ¿Eso es cierto lo que él dijo en esa entrevista? No, no, no. No. ¿Y por qué tú no dementiste nada en redes? Es que cuando tú estás buscando todo un engranaje para tú mover un producto tuyo, yo no voy a moler. ¿Eso fue mentira? Todo eso es un sin número de cosas. Yo te voy a decir una cosa. La única actividad que yo dije que yo no iba ahí fue a una actividad que se hizo en Punta Cana, donde yo no voy a mencionar el artista mega, mega, mega gigante, porque no lo vamos a mezclar en esto. Y era que no querían poner como que la cara mía o el nombre. Bueno, que la actividad, Miguel, lo que pasa es que este esquema de esta promoción es así, así, de esta forma, de esta forma. Digo yo, ok, pues que me lo manden. Cuando lo mandaron al manager, que me lo manden, digo yo. ¿Tú no viste tu nombre ni nada por ningún lado? No, el nombre es mío, muchachos, con lupa. Digo yo, pero es que yo hago aquí. Está bien que el esquema es de ese muchacho y es mío, lo quiero muchísimo, que hasta la fecha somos súper panas. Y, pero no, pero no, porque es que lo que pasa es que la música es como las bebidas alcohólicas. Si tú vas a una góndola y lo primero que tú ves es el romo malo, tú no lo vas a querer. Tú sabes que ellos ponen los romos caros, los wiki caros. No es que significa que sea malo o bueno, sino que es el caro. Y ese es el mercadeo de eso. Entonces, mi mercadeo yo nunca lo voy a bajar. Nunca lo he bajado ni no lo voy a bajar. Entonces, lo de la supuesta gira, eso es falso. Porque, oye, ¿dónde están los problemas? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo en ese entonces, vamos a decir, yo creo, ¿en qué año fue que dijeron eso? Eso, él dijo que fue cuando tú tenías pegada. Como para el 2013. Eso es para el 2013, con el 2014. ¿Tú crees que yo cobrando 10 mil dólares yo no tengo 200 dólares o 300 para comprar un vuelo para yo irme de Estados Unidos, o sea, de un estado a otro? Si yo estoy cobrando 10 mil dólares y yo sé que un concierto me va a beneficiar o un proyecto me va a beneficiar, yo no voy a pagar un bendito vuelo. No, porque ahí se dijo, era como que tú exigiste una suma y si no me dan esa suma, yo no voy. Todos los proyectos donde yo no estaba es cuando no, de eso yo no sé de lo que tú me estás diciendo, de lo que era, de los conciertos allá, de la suma. Eso no, eso no existió. Eso fue un marketing buscando Sony Fashion. Pero eso no te quilla, de verdad, cuando tú ves que dicen eso. Porque al final yo entiendo que tú tienes como sangre de maco, porque tú ni aclaras ahora, porque yo te estoy preguntando. Si no te pregunto, tú no la aclaras. Lo que pasa es que esto es una entrevista que yo no quiero que sea aburrida. Y yo no quiero que tú, que la gente diga, coche, pero son, ok, la entrevista dura media hora, una hora. Y ellos tienen treinta y cuarenta y pico minutos y nada más hablando que la familia, que la familia. No, porque si es para hablar de la familia, para la patoral juvenil y la cosa. Tú me estabas preguntando y ya tenemos que dar la chifa. Sí. Ahora, tú mereces esa respuesta. Dale. A otra gente yo no le doy más respuesta de esas. Tú estás quillao. ¿Con quién? Con Santiago y con el Alfa de Verdad. ¿Con Santiago? Sí. Porque ustedes eran pana. Santiago es hijo mío también. Pero lo que pasa es que a un hijo no le falta de esa manera a un padre. ¿Cómo se ve? ¿Cómo debería ser? Vuelvo y te digo, lo que pasa es que cuando tú no te sumas a cosas que a ti no te convienen, que nada más te convienen a ti, le convienen al otro, pues entonces ya tú eres un enemigo. ¿Cuándo se rompió la relación en general con ese clan? ¿En qué momento? Porque todo fue como de repente. Cuando yo sentí que, no con ese clan, no porque oye. O con ellos dos, está bien, con ellos dos. No, porque esos muchachos fui yo, el primero que llevó esos muchachos al restaurante en Santo Domingo a andar, él fui yo, real. Y los videos están ahí, las fotos en internet. Éramos pana. No, yo lo sé. Éramos y lo somos. Yo quiero, oye, tú sabes Santiago, yo quiero muchísimo a ese loco. Y yo tenía muchísima gente que me decía, ese tipo no es bueno. Y yo le decía, tranquilo, porque no entendemos. Hasta el día que él me falte, cuando me falte, pues entonces yo me aparto. Y no hablo más. Pero cuando comenzaste a apoyar sin vergüenza, entonces ya yo, entonces yo dije, ok, ya yo me aparto. O sea, desde que detectaste eso. Sí, cuando yo vi que él no sacó la cara por mí en cosas donde él le vio de hacerlas. Y dejó de que su entorno, su grupo de trabajo y de todo, hablaran cosas de una persona como yo, que ni siquiera en Santo Domingo vivo. Yo no vivo en la capital, yo vivo en San Francisco, por eso vivo. Porque es que yo sé que yo viviera en la capital y yo tuviera un problema diario. Encontrándote con él. Yo tuviera 200 vainas en fiscalía, porque son gente que le gustan hablar muchísimo, el dominicano en sí, pero son gente que le gustan hablar muchísimo. Entonces cuando tú lo abordas de ahí a ahí, y tú le das un fuetazo, entonces te ponen una vaina en fiscalía. Y ya yo como que estoy viejo para esa vaina. No, yo entiendo. Entonces yo lo que hago es que me aparte. O sea, no es una vaina, pero que yo por view yo no sacrifico la mitad. Sí. Por view yo no sacrifico la mitad. Yo no voy a agarrar nunca en mi Instagram y voy a decir, ¡Luini! Después que yo hice esta... Oye, esto es para vender esta entrevista. Oye, ¿cómo funciona el marketing ahora? Hicimos esta entrevista y entonces yo... Quedó todo bien. Quedó todo bien y ahorita yo salto por allí. ¡No te apures! ¡No, qué sé yo qué! Entonces, no, porque cogiste un corte para acabarme. Chulo, pero fuiste tú que lo dijiste. Claro. Entonces, no haga eso, que eso está estúpido. Porque cuando la gente escuche la entrevista y la vea, entonces va a ver que tú lo dijiste. Y que al final fue un marketing que funcionó o tal cosa. Te metí en la mano por atrás, Paula. Una ñeñecada. No, jamás. Yo creo que hemos disfrutado esta entrevista de principio a fin. La gente se la ha gozado a propósito de las festividades de Año Nuevo. Gracias, Miguel, por compartir con nosotros. De verdad, te doy gracias por la oportunidad de esta exclusiva. Y a mí me gustaría cerrar con que tú seas sincero y tú al público le digas, ya olvídate de los artistas. Si no, ese público que por una diferencia con su artista, denigra tu música, olvida lo que tú has hecho en tantos años. Y cada post tuyo entienden que es una puya para fulanito o fulanita. Lo que pasa es que eso es normal, porque eso mismo le pasa a los otros. Tú sabes, cada quien tiene su público. La diferencia es que cuando mi público, tú te entras, y cada seguidor de eso, que te comenta a ti algo malo, defendiéndome a mí, esa persona tiene ataque, qué sé yo, 400, 500 fotos de él subió en su Instagram. Y tiene muchísimos followers, sigue a mucha gente. Eso significa que no son bots. Claro. Que abundan mucho. Ahora, lo de allá para acá, ¿no? Lo de allá para acá, tú te metes y lo que tú ves, cero seguidores. Entonces, tú te metes a los seguidores. Él no tiene ni una foto. Entonces, tú te metes a los seguidores de qué es que él tiene. Y tú te metes a los seguidores de esa gente. Cero también. De las Indias. Entonces, ya ahora mismo lo que es una percepción, y eso se ha estado manejando muchísimo en las campañas. Bueno, de hecho, una vez yo lo vi con un artista que sacó una canción. Un artista sacó una canción y mencionaba una fruta. Y ellos agarran y le metieron unos bots. Tú subí una foto y te salía en un viaje de esa misma fruta. Todo, todo. Entonces, ¿cómo pasa eso? Ah, porque a la gente le gusta. No, la canción es buena y se pegó. Hay un equipo, hay un trabajo. Así mismo tú puedes agarrar y programar comentarios malos para hacerlo. Pero eso es parte de la ignorancia y el miedo que hay ahora mismo. Porque a nosotros, déjame decirte esto para irme. ¡Uy, chuchuy! Tíralo. A mí me gusta la amistad. Oye, estamos en Navidad. Navidad, festividad de fin de año. Exactamente. Yo estoy contento porque yo hice como 26 o 27 fiestas en Navidad. Muchas. Muchas discotecas, muchas fiestas privadas de empresa. Eso está bien, ¿verdad? Oh, oh. Y es malo. Y mis amigos patronales. Que él hizo muchas fiestas y sus amigos patronales. Ya. Bueno. De esta manera, termina este fuera de cabina. Ya ustedes entendieron, ¿verdad? Ya ustedes saben, el documental sale primero de enero pendientes al canal. Yo espero que disfruten eso, celebrando el millón de seguidores. Y esta fue la entrevista del año. Yo. 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 Yo.